bendiciones a todos mis amigos les bendigo en el nombre de Jesús espero que estén muy bien espero que estén bendecidos espero que estén gozando de una semana llena de bendición y del favor de Dios la salud del evangelista Alejandro Arias y les agradezco a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal gloria al señor y esperamos que siga volviendo que siga mirando nuestros vídeos que siga compartiendo nuestros vídeos con sus amigos y que se si usted no ha tomado la decisión de de suscribirse le invito a suscribirse y que usted pueda recibir todos los mensajes todas las enseñanzas y los vídeos que nosotros colocamos en en YouTube y en nuestras redes sociales de una palabra que Dios me ha dado en esta en esta preciosa oportunidad y quiero ministrar esa palabra y espero que esa palabra hable a su espíritu le hable a su corazón y le hable a usted a usted varón a usted mujer a usted joven le hable directamente a su espíritu estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre estamos viviendo en tiempos ciertamente tiempos críticos y ciertamente esta pandemia nos ha verdad volcado el mundo y todavía no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar todavía no tenemos una idea cuándo vamos a volver a la normalidad cuándo vamos a volver a las verdad a las rutinas a lo que hacíamos en el 2019 y ahora que estamos verdad ya tenemos más de un año en esta pandemia nos nos preguntamos será que volveremos al mismo ritmo de vida será que volveremos a la misma situación al mismo estilo de vida ciertamente Dios hace todas las cosas y las hace nuevas y si él nos ha pasado por este proceso es porque él está trabajando con nosotros él nos está formando él nos está preparando y él nos está moldeando para que cuando salgamos de este proceso estemos listos para la gran cosecha yo estoy convencido de que habrá un gran mover de Dios mundialmente yo estoy convencido de que habrá un gran avivamiento estoy convencido de que el poder de Dios se moverá en todas las naciones de la tierra estoy convencido de que el poder de Dios se va a derramar sobre toda carne sobre todo hombre sobre toda mujer todo niño todo joven estoy convencido de que el señor se moverá sobre toda la de la paz del planeta tierra estoy convencido por eso quiero ministrarles esta palabra Efesios capítulo 2 versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas porque somos hechura suya somos su molde somos barro en sus manos él es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos y si somos barro en sus manos el señor nos moldea él nos nos moldea todos los días nos forma nos ministra todos los días el señor obra en nuestras vidas de una manera sobrenatural él es el dios de milagros él es el dios de poder y él es el dios que trae convicción que convierte que él es el dios que convierte el corazón él es el dios que cambia el corazón que cambia que transforma que nos liberta que nos da esperanza que nos da gozo que nos da bendición él es nuestro padre ustedes saben que un padre que amas un padre que disciplina un padre que amas un padre que corrige un padre que amas un padre que rectifica un padre que amas un padre que cuando ve que su hijo comete errores es un padre que todo el tiempo está corrigiendo exhortando está animando está edificando y en este tiempo de esta pandemia lo que yo siento que Dios ha hecho es que él ha estado corrigiendo él ha estado purificándonos él ha estado moldeándonos él ha estado quebrantando él ha estado despojándonos de todo orgullo de toda inseguridad de todo temor de toda incertidumbre de toda idea preconcebida de todo plan de toda agenda el señor nos ha estado purificando y nos ha llevado hasta este punto donde podemos decir ebenecer hasta aquí Dios me ha ayudado hasta aquí Dios me ha ayudado ebenecer hasta aquí Dios me ha ayudado hasta aquí Dios me ha sostenido hasta aquí Dios me ha levantado hasta aquí Dios se ha glorificado hasta aquí Dios lo ha hecho y ciertamente tenemos que entender que Dios es el Dios de planes y procesos y si él nos ha pasado por este proceso es porque somos barro en sus manos somos barro en sus manos y si somos barro en sus manos él nos va a moldear no sé si usted se acuerda de esa canción tan linda que en aquellos años en los años noventa yo me acuerdo cuando iba a la iglesia siendo un niño iba a la iglesia cantábamos esa canción del alfarero del alfarero somos barro en sus manos somos barro el señor nos moldea nos forma nos adiestra nos equipa nos 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 lleva de gloria en gloria de poder en poder así que yo le animo a que no se estanque a que no permita que el desánimo la depresión o ningún pensamiento negativo entre a su mente a su espíritu muchos lamentablemente hoy en día están cometiendo suicidio muchos están se están quitando la vida muchos están verdad están tomando decisiones equivocadas muchos están cayendo en depresión en desánimo porque no ven el fin de este proceso no ven hacia dónde van no ven verdad no no saben qué es lo que va a pasar pero hoy tengo buenas noticias para ti somos hechuga de su mano y él está trabajando con nosotros en nosotros y dentro de nosotros y si es así es algo que hoy quiero que tú captes si hay algo que hoy yo quiero que tú captes y que tú entiendas es que dios está trabajando contigo por ti por tu familia por tus hijos que él está trabajando dentro de ti y que él está trabajando en ti a favor de ti él es tu socio él va contigo si dios está conmigo quien contra mí si dios levanta bandera mis enemigos van a caer porque el señor es mi pastor y nada me faltará porque él es mi torre él es mi refugio él es mi fortaleza y si yo entiendo mi llamado y yo entiendo las promesas de dios yo no tendré temor de mal alguno porque el señor me sostendrá porque el señor me llevará de su mano porque el señor me fortalecerá porque el señor me ha ungido porque el señor me ha escogido porque el señor tiene planes sobrenaturales conmigo contigo con tu familia porque tu dios es tu padre y él te está formando en este proceso él te está moldeando él te está enseñando él te está llevando de la mano y te está pasando por esas aguas que algunas veces verdad tal vez pensamos o meditamos estas aguas son difíciles son son aguas verdad llenas de lodos son aguas que que son profundas que no hemos navegado antes aguas desconocidas y estamos navegando por este territorio de esta pandemia y no tenemos idea cuándo va a terminar esta situación oye tengo una noticia eres hechura de su mano dios está trabajando contigo dios está trabajando dentro de ti dios te está formando él está moldeando tu carácter y él te está preparando para algo sobrenatural dios tiene cosas sobrenaturales para ti para tu familia él quiere llenarte de su presencia él quiere que en este tiempo entiendas que sobre todas las cosas la prioridad principal de todo hombre de toda mujer de dios debe ser la oración debe ser buscar debe ser estar constantemente buscando el rostro de dios porque dios quiere bendecirte dios quiere bendecirte en este tiempo y dios quiere usarte para su gloria yo estoy convencido que vamos a ver un gran avivamiento estoy convencido que vamos a ver un derramamiento del poder del espíritu santo como nunca antes estoy convencido de que dios nos va a usar y que esta crisis no es en vana que esta crisis dios no está desperdiciando tu tiempo mi tiempo su tiempo recuerda él vive fuera de nuestro tiempo él no vive en el cronómetro humano él vive en el kairos y el kairos es el tiempo de dios y en el tiempo de dios se ven milagros en el tiempo de dios dios abre puertas en el tiempo de dios dios abre los cielos en el tiempo de dios dios hace y se manifiesta de acuerdo a su soberanía así que yo le animo a que en esta preciosa oportunidad usted ponga sus ojos en el señor usted levante sus manos y diga de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová quien hizo los cielos y la tierra no temeré mal alguno porque el señor es mi pastor el señor es mi fortaleza el señor es mi castillo el señor es mi torre fuerte el señor es mi amparo el señor es mi ayuda y el señor es mi padre y cuando nosotros entendemos que nuestro dios tiene las mejores intenciones para nosotros en lugar de preocuparnos de afalarnos de estar ansiosos de estar comiéndonos las uñas vamos a entender que dios está trabajando con nosotros que dios está moldeándonos y que dios está terminando el proceso que él empezó sigue el ánimo a ser fuerte a pararse la brecha a tener ánimo a buscar del señor a orar a ayunar a buscar de su presencia y a no desvanecer a no desfallecer a no desmayar a seguir adelante porque dios tiene cosas grandes para ti así que te bendigo mucho en esta preciosa y linda oportunidad y muchas gracias por haber escuchado este mensaje recuerda compartirlo con tus amigos y recuerda suscribirte a nuestro canal bendiciones y que tengas una semana llena de bendición de victoria y de milagros y recuerda volver la próxima semana para ver un episodio más de fe saludos para ver un episodio más de fe saludos y